La craca Que le ha hecho Hola colegas y sexys Yo soy Rafi y bienvenidos a un nuevo video de The Gagoball Xenoverse 2 Y bueno, hoy se ha estrenado el DLC Número 1 de The Gagoball Xenoverse 2 Bueno, me voy con un pelo distinto y tengo aquí la culetilla Pero bueno, que a eso no vamos Vamos a jugar en este primer video con Frost y luego en el segundo video que traeré Dentro de una horita y media más o menos con Kabe, así que muy atento porque vamos A analizar los personajes, lo voy a probar por primera vez No lo he probado, solamente he mirado que estaban en el juego Y no lo he probado y voy a explicar también que contiene Este DLC, lo tengo aquí apuntado por si acaso 3 nuevas misiones secundarias Que también lo haremos en el canal evidentemente, 2 nuevos trajes Que si no me equivoco, uno es de King Kong Y el otro es de Mecha Freezer Un nuevo instructor que si no me equivoco es Hit 5 nuevos superataques 5 superalmas nuevas y 2 gestos nuevos que son Estos que estamos buscando anteriormente en uno de mis videos Y como no podía hacerlo, si no me equivoco en un directo Concretamente, y te lo dan cuando Compras el DLC, si no compras el DLC no puede hacerlo Como las misiones 9 sillas que hay por aquí Vamos a ver, buscando el personaje, ve que hace Bueno, ahí está Reclutando miembro Estoy aquí, estoy aquí Y no soy invisible, madre mía Están gratis de los nuevos gestos, voy a enseñaros las Dos misiones secundarias, tengo la un muy reventada Así que voy a intentar aportarla mucho, porque tengo que grabar Mañana Rafitito Guay, no sé si me da tiempo Porque tengo menos de 24 horas para preparar Rafitito Guay No dan estas tres submisiones Que es esta de aquí, que dice que Son Goku, esto ya lo veremos, pero que te dan estas cositas Onda rompedora de energía, que es la técnica de Kyabe, si no me logro equivocar Este de aquí, que te da No sé, el traje de Kyabe y el otro de Champa Y aquí, pues, tres almacetas y ahí está Bueno, vamos, esto lo haré en otro video aparte Evidentemente, pero primero vamos a Probar a Kyabe, no a Frost Y luego a Kyabe, Kyabe o Kyabe, no sé Kyabe, Kyabe de toda la vida, Kyabe Pero primero, vámonos, que vamos a probar a Frost A ver qué tal, a ver si es fuerte o es un caquillo Yo confío en que no se parezca a Freezer Aunque me da que se va a parecer Este Frost, como veis las estadísticas Están chetos, son personajes muy fuertes Bastante, demasiado diría yo Porque realmente no eran tan poderosos Recuerdo que algún Super Saiyan uno le pegó una paliza a esta gente Tenemos aquí a Frost, que tiene dos trajes Que tiene esta técnica, golpe de meteoro, disparo de caos Que esa creo que es nueva, salto mortal No sé si es nueva Y veneno secreto, que sí, que es nueva Y luego está esta aquí, es más débil, ¿no? Creo que sí Choque de meteoro, no sé qué puño fantasma Este más que aquí, ya digo yo Pero bueno, vamos a probar a él Contra Kyabe, que aquí está, aquí no más fuerte Han puesto más fuerte a Frost No debería, o sí No, no, creo que Frost sería un poquito más fuerte que Kyabe, quizás Aquí está Kyabe, que está topetado Ya, Rafa, mentira Ya, pero lo probamos Vamos a luchar aquí, a ver qué tal es Frost Y bueno, vamos a probar al señor Frost ¿Habéis visto un corte de scan llamado a mi puertecita? Y tenía que abrir, evidentemente Vamos a ver qué tal es Frost Ha dicho, mira qué puño más guapo tengo A ver qué tal Pero que no, si es muy similar a Freezer, ¿no? Bueno, ese final no es igual al combo de Freezer Pero es demasiado similar, ¿no? Vale, no, 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 no Está igual, no está igual Vale, vale, mejor, mejor Si llega a aparecer demasiado Freezer no me hubiera gustado nada, ¿eh? ¿Dónde va? Mira, esa es la técnica de esquive ¡Madre mía! ¡Toma con la cola! ¿Ahora qué pringao? Carga máximo Carga máximo, buena técnica, ¿eh? Explosión final Está bien Quíame, dame el turno de los combos Que la gente vea ¡Quíame! Pero bueno Me caga con todo Ven aquí Que tú trabajas conmigo Te trabajas con él, ¿eh? Te trabajas con... Pero me cago con todo ¡Pero tío! Oye, mira, así como está chulo Ven aquí ¡No te pares la técnica! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pesado, eh! ¡Qué pesado, eh! ¡Cómprate un amigo! ¡Ay, Dios mío! A que le digo a Vegetta que no te contrate de entrenador Por decir... ¡Qué cago, malo! ¡Pero qué mal estoy jugando! ¡Qué pasa! ¡Que no tengo brazos! Bueno, veneno secreto Quiero probar veneno secreto ¡Ya! Quiero probar las técnicas, ¿eh? Tiene esto de aquí Disparo de cabo Que no sé qué hace Me he cargado por cierto ¡Dios mío! ¡Mierda! ¡Se ha pesado! ¡Ay, que es bien, no creo que es ¡Ay! ¡No! ¡Amistad! ¡A mí! ¡Pero, por Dios! ¡La que me está dando! ¡Puto canijo de mierda! ¡Que está tocanijao! ¡Come un poco más, canijo! ¡Ah, pobre! ¡Son los dos combos! ¡Ya, va! ¡Ay, va! ¡A que pierdo! ¡A que pierdo y me enfado! A ver, a ver qué hace ¡Ah, esta triga la he visto yo ya! ¡Pero, bueno! ¡Pero que estoy probando! ¡Pero déjame probar! ¡A ver! ¿Cómo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Pero, pero, 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 pero! ¡A ver, darte! ¡Ahí va! ¡Ay, mira! ¡Se me dio empatear la vuelta en el círculo! ¡Qué chulo! ¡Vale, mola, mola, mola! ¡Ya! ¡Estate quieto! ¡Saltos muertos! ¡Venga, mira, me quedo con todo! ¡Venera corta! ¡A craca! ¿Qué le he hecho? ¡No le quita nada! ¿Qué te he hecho? ¡Vaya mierda de técnicas! ¡No te quita nada de vida! En serio, tío Soy el menudo mortal o más desilusionado Quita muy, muy poca vida Muy, muy, muy Demasiado poca, ¿eh? Ahora, esto mola, ¿eh? ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Está chulo! El juego da vuelta en el círculo ¡Está quieto! ¡Es veneno! ¡Ah, que te enveneno otra vez! ¡Veneno mortal! ¡Otra vez! ¡Envenenado doble! ¡Ya tiene doble veneno! ¡Ya te tiene que morir! ¡Digo yo! ¡Que no! ¡Me cago con el kiabe! ¡Levanta! ¡Ya, Rafa, que mala gente le con el kiabe! ¡Algo me lo habrá hecho! ¡Está chulo! ¡Di vuelta en el círculo! ¡Algo moncologizatorio con esa técnica! ¡Me gusta! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Kiave! 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 ¡Que te voy a sacar en un gameplay! ¡Que no me... ¡Pero no me mate! ¡Deja de hacer compras! ¡Ya, hombre! ¡Bueno! ¡Que me apare... ¡Pero bueno! ¡Deja de pegarla al aire! ¡Que me ha aparecido por ahora, Frost! Regular, regular. El definitivo quita demasiado poco. No creo que... Sea buen personaje para utilizarlo ni en batallas online ni en sus misiones. No sirve para nada. O sea, el veneno... ¡Vale que te envenene! Pero te quita... Poca... Muy poca... Pero poca, poca vida. ¡Vamos probada contra... Freezer! Pero es que te quita demasiado poca vida, tío. O sea, casi... Prácticamente nada, tío. ¿De qué me sirve envenenar al enemigo? Si realmente le quito muy, muy, muy poca vida. O sea, a mí no... No me beneficia. Usted tiene en cuenta... De que si yo tengo última trama con cualquier personaje... Si le quito la resistencia... Está perdido. O le quito muchísima vida. Sin embargo, con él no. Con él le quito muy, muy, muy poca vida. Y eso no me ha convencido nada. ¡Combos! ¡Vamos a probar a los combos! ¿A dónde va? ¿A qué, eh? ¿Te estás ahí más rápido que yo? ¿Te tienes que ir más fuerte que yo? ¡Si que lo eres! Pero déjame... No te queda cola. Pero bueno. Pero... Pero... Pero Freezer. Ya se probó. ¡Pero qué pesado eres! ¡Que eres tonto! ¡Que tú eres de tu universo! Espérate. ¿Vale? Estás pesado, eh. Los enemigos. Toma. ¡Todo lo esperaba! ¡Hala! ¿Cómo? Parece que ha dicho mátame. ¡Revanta! Mira. A ver los combitos que tienes. Bueno, si es que se parece un poco a Freezer. Es ese de los combos. Los combos, eh. ¡Ah! ¡Mírame! ¡Déjame! ¡Que somos amigos! A ver, choque de metrón lo disparo de cada puño fantasma. Esto está ropísimo. Pero bueno. Hay combos... Regular. Por ahora, regular. Eso duele, eh. Mi va quita vida, eh. Mira que te haga un veneno, eh. Pero bueno. ¡No! ¡Toma! Regular. Regular. Por ahora, no son muy buenos los combos. Lo que estoy probando, eh. Esto es primera reacción a este hombre. Pero quita poca vida. Las técnicas no son los que sean muy... Por ahora, eh. Yo no lo he probado mucho. Hostia, eso me ha molado lo que me ha hecho, eh. Me ha molado bastante. No lo he probado en profundidad a Frost. Es la primera que lo estoy jugando. Y que... ¡A que muero! ¡Ay, Dios mío! Voy a perder contra mi clon. ¡Es una mierda! Tira para allá. No tiene... Este no tiene... ¡Ahí va! Eso es como esto más chulo. Ah... ¿Qué tal? No me vayas a esquivar, que te voy a intentar... No me esquives. No me esquives. ¡He perdido! ¡No me lo creo! Este personaje... O sea, esta skin... Lo único que cambia es... Que es más mierda todavía. Porque el definitivo es una mierda. No me gusta tanto Frost. O sea, no... Evidentemente, no sé utilizarlo. Pero no es... O sea, la estría que tiene. Ráfaga Volleyball. ¿Por qué le han puesto un rayo de la muerte? Que... Que él tiró rayos de la muerte en... En la batalla. No lo sé. Está muy mal puesta la... Las skills que tiene el personaje. Hemos hecho contra Cooler. Una... Una final. Y luego grabar un vídeo con Kiabe. Y lo subiré hoy al canal. Dos vídeos, evidentemente. Contra Cooler. Ahora que nos pareció más tonto. O sea, que me ha dado, eh. Estoy jugando los que tienen la interrogación esta. Para quitarme ya la interrogación esa en los mapas. Pero bueno, a ver qué tal. ¡Frost! Contra Cooler. A ver, a ver qué da. Dio, una paliza. ¡Ah, pues aquí hay pelo suerte por todos lados! ¡Parece un perro flauta raro! Tiene coquitillas. Samurai mal. A ver qué tal. Bueno. Voy a cambiar aquí. Ya estoy. Antes de que venga. Eh, no me gustan las habilidades que han puesto a Frost. Porque a mí le he puesto mejores habilidades. Además, este mejor poder rayito es gracioso. Pero jugarlo neoleito, este personaje va a ser muy difícil. Va a ser muy, muy difícil. Me voy a tratar de una cosa. Que se teletransporte detrás. Te transporta. Ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora. No, no. Quiero que se teletransporte ahora mismo. Y el teletransporte. Oh, no. No le da tiempo de utilizarlo. Ahora. ¿Qué va? No le da tiempo, tío. Creo yo que si me teletransporte detrás podéis utilizar el rayito y entonces darle. O sea, pero veo que no. Y el veneno. O sea, si el veneno a primera hora me sale factible o no me sale. O sea, que eso ya me da una paliza que me está dando contra el suelo. Maldito guerrero del frío de mierda. Que irosima fuerte. Ya está. Está quieto ya. Me cago en culo. Eres Freezer y en toda la familia de los guerreros del frío. ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! A ver si me sale factible envenenarlo al principio, ¿eh? A ver. Mira esto. Aquí no me voy. Venga, te tiro algo, ¿eh? No me lo doy. ¿Qué tal? ¡Qué mierda! Que el veneno no te quita nada de vida. No me sale rentable. No me sale rentable envenenarlo. Y creo que hay almacete incluso que te quita el veneno. Vamos a hacer unos cuantos combos. Ve que tal con los combos. Pero por ahora no me ha dado. Por ahora no me está gustando nada. Oye, te voy a hacer una técnica para más reventarte la vida, ¿eh? Pero nada, nada me está gustando este personaje. Podría haberlo puesto mucho mejor. Oye. Eh, creo que no sé si se envenenará toda la batalla. Pero por ahora... ¡Venga, ven! ¡Cobarde! Le quita muy poca vida con los combos también. No, no está muy equilibrado Frost. Eh, para nada. Habría que probar ahora aquí a ver a ver qué tal. Pero vamos, que no está nada, nada, nada equilibrado. Es un hecho. Tiene una paliza que no vea, ¿eh? Aquí va. ¡Aquí va, hombre! No, qué broma. No, broma, no, broma, no, broma, hombre. Esto ya ha pesado. ¿Qué ha pesado? ¡No me lo puedo creer que había perdido con este personaje! O sea, qué mal. Qué mal estoy jugando. What? ¿Por qué? Ya, déjame, ¿eh? No, todavía no me va a acabar la batalla, ¿eh? Todavía no me va a acabar la batalla, tonto. A ver. ¡Hostias! Esto no me lo esperaba, ¿eh? Te vas a morir ya. Muérete. Esquiva. Ahora, ahora sí que te vas a morir. ¿Por qué? Porque, mira. Y... ¡Le hemos dado! ¡No quito vida! ¿Qué ha costado? ¿Qué ha costado? ¡Ya, hombre! ¡Pesado! ¡Madre mía! Lo que me ha costado vencerle. ¡No me ha gustado! Sinceramente. Mira, tiene... Ha pintado aquí los labios, aquí. Y ha rafado sangre. No, 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 no. Bueno, aquí tenemos a Frost. Ponedme los cometeros que os ha aparecido, pero bueno. Es que esta es la ventaja que tiene el puño fantasma muy bueno. Pero... Ya está. Ya está. O sea, no, 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 no es mucho mejor. Para... Mira, no, el segundo skin es peor porque tiene el rafagabolibor. Y el veneno no me sirve de nada. Porque el veneno, yo en veneno... Eh... Quita muy, muy poca vida. No sé si está en la utilidad, pero por ahora... Ah... No. No lo veo un personaje libre. Incluso veo mejor incluso Grilling y Tenchiam. No me voy a ver el siguiente vídeo. Si os ha gustado, no me pido detrás al like. Y si llegamos a 2.000 likes muy rápidamente, esta noche tendré un vídeo con... ¡Que a ver! Aprobándola, ¿qué tal? Está fuerte, ¿eh? Madre mía, le falta un poco de potaje. Ahora ya va. No me voy a ver el siguiente vídeo. Ahí está, Blanky. Miradlo. Ahí está. ¡Y ya está! ¡Pruh! Y denle un click a una de las dos imágenes para ver otro pedazo de vídeo de Dragon Ball. No te pierdas contenido y disfruta de lo que hay en el canal. Y recuerda que si no te has suscrito, suscríbete para ver cualquier información del universo de Dragon Ball.